Hola, ¿cómo les va? Acá me acaban de pedir que grabe la charla. Está bueno, aquí la idea es mostrar los ejercicios. Aquí tienen la resolución hecha. ¿Cómo les va? Todo bien, buen día. Yo termine de comer. Y ahora estoy poniendo un alfajor. Hoy pedí permiso para venir a la facu. Qué bien, cómo se extraña. Ay, sí. Hola, buen día. Estoy solo, solo. ¿En la escuelita? Sí. Ah, qué lindo. Una sensación de abandono increíble. Mucho tiempo. ¿Qué? ¿Un año y pico? Bueno, se supone que después de las vacaciones de invierno empieza una cierta normalidad. ¿Sí? Eso es lo que dijeron en diciembre del año pasado. Esperemos. Pensé que iba a ser más para el año que viene, pero hará que sí. Sí, sí. Depende también. En realidad la universidad no decide, sino que es lo que decide el gobierno. Bueno, es lo mismo que las clases presenciales, no presenciales. Se supone que si siguen los planes de vacunación se va a poder arrancar, pero no sé ustedes cómo van a hacer con... Para vacunarse, los alumnos no están pensados. Es decir, no hay un plan de vacunación para alumnos. ¿O ustedes tienen idea de que estoy equivocado? Yo no tengo ni idea. Claro. Seguramente me asunto que me invito. Pero... Bueno, pues también hay muchos que no quieren vacunarse. Claro. Yo me di la primera. Y estoy esperando a que me toque el turno para la segunda. Así que ando así con media vacuna. Sí. Bueno. Arrancamos entonces. Dale, buenísimo. Sí, así. Aprovechamos el solcito. Bueno. La semana que viene, las últimas clases que tienen conmigo. Y después los agarra Marcelo. Con la parte de muestreo. Con Marcelo van a ver intensivos. Todas las referencias, instalación de parcelas y análisis de los datos para el muestreo. La semana que viene, nosotros vamos a ver estructura y densidad. Que va a ser medio intenso. Porque son temas medio nuevos. Pero es muy interesante. Porque también es como una especie de introducción al muestreo. Así que con eso van a quedar listos para arrancar la tercera parte de la cursada. La primera parte fue lo que vieron con Jorge. ¿Se acuerdan? Diámetros. Mediciones de diámetros. Cifras significativas. Altura. Volumen. La segunda parte conmigo, que es crecimiento. Algo de introducción a las parcelas. Calidad del sitio, que es el tema de esta semana. Y el que viene es densidad y estructura. Así que con eso estaríamos listos la segunda parte. Y estarían preparados como para encarar el tema de muestreo. Que hay bastante. Van a volver a ver lo de varianza, error, promedio. Pero vieron todo lo que es la parte esta. Va a quedar bien. Después. Ah, también con respecto al parcial. Que me preguntaron. Los que faltaron o los que no pudieron rendir al parcial. Cuando pueden dar la primera fecha. Bueno, eso lo voy a preguntar. Lo voy a preguntar a Marcelo. Para que me dé una pequeña respuesta. Y se los mando por el grupo. ¿Sí? Generalmente. Generalmente. Los recuperatorios se toman a fin de cursar. Podemos ver. Si tienen muchas ganas de rendir ahora. Podemos ver de tomar en estos días. Pero como quieran. Bueno, arrancamos con el primer ejercicio. Voy a tomar como base los ejercicios de Dani. ¿Alguien tiene el enunciado del ejercicio 1? ¿Cuál sería el índice de sitio de dos rodales de la misma especie? Si uno presenta una altura dominante de 15 metros a los 12 años y otro con 16 metros a los 25 años. Y da como dato B que es menos 8,7 y la edad de referencia 30 años. Y después pregunta ¿Qué podría atribuirse esta diferencia? ¿Qué podría atribuirse esta diferencia? ¿Qué podría atribuirse esta diferencia? Bien, perfecto. Gracias, Aye. Bueno, este es el primer rodalo, el primer bosque. Que tiene 15 metros de altura media dominante. Y una edad del bosque de 12 años. Entonces, ¿se acuerdan que con este par de altura media dominante y edad, utilizando este modelo, se logra el índice de sitio. Los bosques se encuentran... A ver si puedo insertar... Como siempre me hizo cualquier cosa... Bueno, entonces tengo dos bosques con una altura media dominante muy similar, 15 y 16 metros. Pero hay una diferencia de edad muy grande. Este es un bosque joven. Y este es un bosque viejo. Ya tiene 25 años. La edad base, que si se acuerdan, la edad base es una edad para poder comparar. ¿Sí? La edad base de esta especie que no dice cuál es, es Praintan. Entonces, lo que hago yo es, utilizando este modelo, calculo el índice de sitio. Que el índice de sitio es la altura, en metros, a una edad base determinada. La fórmula era, logaritmo de índice de sitio es igual al logaritmo de la altura media dominante, menos B, que el menos B no lo da el insiado, que es menos 8,7, multiplicado por la diferencia de la inversa, de la edad, y la edad base. Esto es C, la constante de los logaritmos naturales. Y acá lo que se hizo fue calcular en partes el modelo. El logaritmo con esta base de 15, y el logaritmo de esta base de 16. Los resultados son estos dos valores. Acá lo que pueden ver es que el primer bosque, se acuerdan que tenía una altura de 15, y era joven, nos dio un valor de 23,17 metros a los 30 años. Este resultado, por ahora, se puede ver que está bien. ¿Por qué? Porque a los 12 años, si el bosque tenía 15 metros de altura, a los 30 años va a tener una altura mayor, porque le falta crecer. Ah, ¿será que escribe Enzo? Ah, listo. Ahí está bien. Hola, Enzo. Te quedaste afuera de casa. ¿Qué pasó? Bueno, el segundo bosque, como pueden ver, tenía una edad media, una altura media dominante de 16 metros a los 25 años. Le faltaban solamente 5 años para llegar a la edad base. ¿Cómo andaba eso? Entonces, este bosque creció un... No, interrumpo más. No, interrumpo más. Sí, sí, sí. Todo bien. Entonces, fíjense que el bosque este creció hasta los 17 metros, prácticamente. Creció un metro en los 5 años. ¿Sí? Entonces, la segunda parte del ejercicio pregunta ¿Por qué es distinto? ¿Por qué el índice de sitio es distinto? Es decir, ¿por qué la altura media dominante a los 30 años dio 23 para un bosque y 17 para el otro bosque? ¿Y esto por qué se les ocurre qué es? Básicamente como lo que vimos en la teoría el día lunes. El día lunes lo que dijimos fue que había variables había variables que modificaban la productividad de un bosque. Estas variables pueden ser pedáficas, topográficas de nutrientes puede ser que sea la altitud del bosque, puede ser que la profundidad del suelo sea mayor, puede ser que tenga más materia orgánica, puede ser la humedad del suelo. Todos esos factores pueden modificarme la altura media dominante a la edad base de un bosque. ¿Sí? ¿Cuál de los dos rodales se encuentran en una mejor calidad de sitio? ¿Cuál de los dos rodales presentan mejores condiciones para la producción? Sin duda el rodal uno, porque el rodal uno es el que presenta el mayor índice de sitio. ¿Está bien? ¿Se entiende todo esto? Fíjense que acá un error común que se tiene es que el parámetro b es un número negativo y en el modelo va como menos b. Así que tengan cuidado cuando lo pasan ahí. Tienen que hacer menos paréntesis menos 8,7 lo que te queda es un número positivo. ¿Quieren que pase al 2? ¿Alguna pregunta de Luna? No, no. No, No. El ejercicio 2 y 3 habla de medición de la altura media dominante. Esta parte del ejercicio es básicamente un repaso de cómo se mide la altura media dominante y qué decisiones tomás. Podemos dar un ejemplo si quieren qué tipo de bosque en qué edad de bosque y qué tipo de bosque quieren que arranquemos con ejercicio 2 y 3. díganme alguna especie lo que quieras mientras sea coetáneo. ¿Una plantación de araucaria? Perfecto, una plantación de araucaria en misiones. ¿Sí? densa antes o después de un raleo. Después de un raleo. ¿Por qué la pregunta es esta? Cuando vos decís antes o después de un raleo, antes del raleo vos ves mal. las copas. Porque la plantación de araucaria es como un techo sostenido con palitos. ¿Sí? Ustedes vieron lo que es la copa de la araucaria. Entonces en una plantación de las araucarias es como toda una superficie continua de las copas que se están chocando entre sí. Y otra particularidad que tiene la araucaria es que que no es un árbol que tenga una punta clara. Ustedes no sé si vieron con Jorge Marquina las dificultades para medir la altura de un árbol. Vieron que cuando el árbol es como un poste, como el ciprés lusitánica estricta, vieron que es como o el álamo que es la copa del árbol es muy muy notoria. Lo mismo pasa cuando los árboles son jóvenes. Un pino joven, un eucalipto joven, es indiscutible que el punto más alto se nota muy bien. En el caso de la araucaria muchas veces vos el árbol lo ves de costado entonces vos cuando apuntás para la altura medirse el costado de la copa y ese problema lo que te da es que vos medís a un punto que está por arriba del árbol entonces en ese caso el problema que tenés es que el dato que te da de altura es mayor que la realidad cuando vos medís la araucaria tenés que apuntarle donde termina el tronco y tenés que tratar de apuntar muy bien como para tener una buena emisión de altura acá tenés cuatro formas distintas de medir la altura media dominante puedes ver los dominantes que en el caso de las plantaciones es más o menos fácil porque se ven todos los árboles en el caso de esta plantación del ejemplo vos mirás y discriminás cuáles son los dominantes y a esos árboles le medís la altura no hace falta medir todos los dominantes sino que vos podés medir una parcela si vos no podés medir una parcela y lo único que hay que saber es cuál es la altura de los dominantes entonces el tronco menos 5 es 4 los dominantes y medir la altura el promedio de esa altura es la altura mediante cuando vos tenés dificultades en saber si son dominantes o no puedes quedarte con los árboles dominantes y codominantes para medir la altura y se hace de la misma forma haces el promedio cuando tampoco estás seguro de si son dominantes o no directamente vas hacia la tercera definición en donde vos medís los árboles más altos por hectárea los 100 árboles más altos por hectárea acá directamente lo que haces vos es ubicar un número de árboles proporcional a una superficie si vos estás midiendo en una parcela de 1000 metros cuadrados en vez de ser 100 árboles por hectárea son 10 árboles por hectárea porque son 1000 metros cuadrados es decir un décimo de hectárea entonces directamente en una parcela medís los 10 árboles más altos y haces el promedio eso también sería altura mediante y la última forma que está ahí es cuando ese es el promedio de los 100 árboles que tienen el mayor dato es decir en una parcela de vuelta de 1000 metros cuadrados te picas cuáles son los 10 árboles más gruesos y ahí es donde vos medís la altura y ese es el promedio bueno y es una es una es una como te digo un buen acercamiento a la altura de los árboles promediar el solo los dominantes de como el punto uno sí lo que vos haces es la definición de altura media dominante es una sola la altura promedio de los árboles dominantes ¿no? por eso se habla de altura media dominante pero esa altura a veces te cuesta elegir esos árboles esos árboles dominantes por eso recurrís a las otras tres formas de medir eso es lo que me preguntaste Enzo claro sí claro son más exactos son más dos sí vos fíjate que siempre ahora te pueden dar si vos te tomas el trabajo de medir por los cuatro criterios ¿sí? te pueden dar cuatro medidas iguales o cuatro medidas distintas ¿no? porque a veces los dominantes no son los más altos por ejemplo o a veces los dominantes no son los que tienen el mayor diámetro ejemplo hay árboles que son muy viejos muy viejos que se les empieza a romper la copa ¿no? ¿lo viste eso? ¿no? 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 sí puede ser que hay árboles que se empiezan a secar que son muy gruesos que se empiezan a secar y se empiezan a romper algunas ramas de arriba entonces lo que vos estás viendo es que la altura de esos árboles es menor que un árbol que tiene más joven pero que tiene las ramas de arriba sanas entonces no es como que el árbol crece siempre crece en altura hasta que muere sino que al final cuando ya está en desmoronamiento la altura total de ese árbol baja un poco hay una curvita que esa curva se mueve ¿ya vieron? la curva de crecimiento no es que termina aplanada arriba al final sino que baja un poco por rotaramas entonces la altura del árbol al final baja un poco aparte también por cuando los árboles están romper lo que les ocurre es que se infectan de hombros y una cosa que hacen los hombros es obturación de vasos esa obturación de vasos hace que la savia no pueda llegar a tanta altura entonces lo primero que se mueve es la cota de arriba entonces por eso también baja la altura de los árboles con todo esto es para decirles que no siempre los árboles más gruesos son los que tienen la mayor altura entonces el usar cualquiera de las cuatro formas para medir altura dominante les puede dar un resultado distinto eso que insisto es que ustedes tienen que tener que metodología usaron para calcular la altura mediante para que pueda ser repetible Manu una pregunta entonces si yo estoy observando un rodal o un bosque una porcina lo que sea entonces yo podría ponerle observo que hay muchos árboles que están con un daño grueso y digo en vez de tomar la primera opción que es medir los más altos o sea los dominantes perdón tomo la idea de medir los más gruesos o sea de la primera opción me voy directamente a la última eso es posible eso es posible sí por supuesto mientras vos digas qué existe o cuál de las cuatro opciones usaste para medir la altura dominante está bien vos tenés tenés en cuenta que todo lo que vos hagas lo tiene que ser repetible lo que sí puede ser lo siguiente fíjate estos modelos que hacemos nosotros viste ponerle el ejercicio número uno este menos 8,7 que ves acá ¿cómo fue calculado? este 8,7 fue calculado como usando un modelo usando muchas parcelas pero de todas las parcelas que se tomaron esta altura media dominante se midió de una sola forma de una de estas cuatro formas se midió la altura media dominante vos lo que haces es tratar de acercarte a ese valor no es que hay tanta tampoco tanta diferencia entre uno y otro método por eso uno elige si vos vas a usar un modelo y te dice mirá que la altura media dominante la medí con el tercer criterio vos vas a tratar de medirlo con el tercer criterio para que te dé lo mismo si algo pasa que no puedes usar ese tercer criterio vos usas otro criterio pero tenés que saber que puede ser que tengas algún pequeño error ¿si? es para eso es como que tenés la opción de usar lo que quieras pero lo mejor es usar el criterio que usaron para hacer el modelo ok entonces tengo que usar para todas las parcelas que observé el mismo método no importa si observo una cosa determinada bueno claro ok si vos no podés usar otro esa sería la idea es como sugerencia es como también cinta y forcípula viste vos las diferencias son mínimas pero vos tenés que decir en un inventario forestal se midió el diámetro con cinta o se midió el diámetro con forcípula es bueno aclararlo pasamos al 3 el 3 lo mismo el 3 nos da estos 4 valores la altura medio dominante que son 17 metros le da 18 años le da base a los 25 y nos dan el valor de B en este caso es menos 7,5 ¿por qué cambia el valor de B? en el ejercicio uno era menos 8,7 y acá es menos 7,5 ¿por qué se les ocurre que cambió? puede ser otra especie otro tipo otro tipo de robal exactamente cuando cambia la cuando cambia la especie cambia a B B lo que nos dice es más o menos una especie de pendiente de la curva esta curva es el crecimiento de la altura entonces lo que tenemos nosotros es que B cambia con la especie a veces vieron que hay clones nuevos más que nada en álamos o en eucaliptus cuando se hace un clon nuevo generalmente tiene un poco mejor el rendimiento o el crecimiento entonces habría que hacer una curva de índice de sitio por cada clon que se trabaja no es lo mismo o un eucaliptus glóbulus de un clon en particular de una procedencia en particular porque tendría distinto rendimiento en un lugar vieron ustedes que cuando uno decide por ejemplo traer semillas de otro país para hacer plantaciones en otro lugar ponenle que nosotros estemos trabajando en la zona de Rosario ¿sí? entonces vos decís che voy a plantar eucaliptus acá entonces lo que haces vos es fijarte precipitación heladas profundidad del suelo cantidad de hierro en el suelo etcétera un montón de factores entonces vos lo que haces es te fijás en Australia en qué lugar de donde crece el eucaliptus glóbulus tenés tenés las características similares a las que tenés en Rosario entonces vas directamente a una procedencia se llama que es el lugar en donde esas características son lo más similares a donde los vas a lo que desplantar entonces viajás a Australia juntás las semillas hacer los trámites volvés a Argentina y realizar la plantación entonces también podría ser de que esa procedencia tenga un mejor rendimiento que otra procedencia en donde crece con distintos suelos con mayores heladas etcétera eso es hilar muy fino pero también eso tendría que ver con el rendimiento y daría distinta curva B para esa procedencia bueno en resumiendo Manu esa curva se hace ubicando todos los árboles ¿no? Esa curva es es lo que vimos en el práctico vos cuando haces la curva de índice del sitio lo que haces es tomar edad y altura media dominante no necesitas cubicar por ejemplo vos vas a un bosque de 5 años de edad y le medís la altura media dominante después visitas otro bosque de 20 años de edad y también le medís la altura media dominante ¿te acordás que vimos varias metodologías para poder calcular estas curvas análisis de fuste parcelas permanentes parcelas transitorias bueno con esa metodología lo que haces vos es ver de acuerdo al tiempo que tenés y a la calidad de información que querés obtener haces distintas metodologías ¿se acuerdan que les había dicho que uno de los problemas de usar análisis de fuste era que vos ponías que el árbol fue dominante durante su vida esos puestos pueden hacer que el modelo no sea tan exacto bueno en resumidas cuentas vos lo que tenés acá es que la altura media dominante del árbol a los 18 años es a 17 y el índice de sitio a los 25 años es 2 metros mayor ¿sí? ahí lo que observamos es que hubo un crecimiento en altura ¿por qué? porque pasaron 7 años del 18 al 25 ¿sí? ¿no? Manu y que el índice de sitio sea 19 o 17 digamos el número en particular ¿qué unidades tiene? ¿cómo el índice de sitio es altura está en metros esto significa que el árbol el bosque perdón a los 25 años va a tener 19,1 centímetros de altura ¿sí? vos fijate que acá no tenés muchos decimales que digamos tenés 17 ese 17 puede ser 16,8 17,3 ¿no? a vos te dan el 17 solo entonces no tiene mucho sentido tener acá un resultado al octavo decimal esto tendría que ser así y ya está ¿entendés? porque ¿para qué querés poner tantos decimales? y si a la entrada vos tuviste ninguna cifra significativa tampoco tiene sentido por ejemplo imagínate en el ejercicio uno ¿se acuerdan en donde yo comparé 23,17 con 16,95 acá si yo les pregunto es ¿cuál de estas calidades del sitio perdón índice del sitio es mayor? 19,5 o 19,4 según qué edad base no es el mismo edad base es el índice de sitio estamos hablando que este es el rodal 1 este es el rodal 2 los dos están a los 30 años de edad si yo arranque con datos medidos con esta precisión al metro no puedo pretender tener diferencias a los decímetros yo no tengo no puedo decir que uno es mayor que el otro porque la calidad de información con la que entré al modelo ¿sí? 15 y 16 es también basta lo mismo con la edad dice 12 y 5 capaz que uno fue plantado en agosto y el otro fue plantado en enero hay tantos errores que puede tener los valores de entrada al modelo que cumple de diferencias no estoy en condiciones de decir me quedo con este porque da más ¿se entiende? es como decir ¿quién es más alto? esta persona y la otra persona y mido con no sé cuántas veces una viró me vi entra en la altura de la persona entonces me da 6 y ahora me da 6 y un poquitito estoy viendo con muy buena precisión entonces por eso la pregunta tuya sobre los decimales tendrías que poner los mismos decimales que las unidades de entrada del modelo en este caso eran 17 metros y tu resultado tenés que ponerlo con las unidades entonces tu resultado es 19 en este caso y no todos estos decimales solamente puedes usar estos decimales si vos acá hubieras tenido 17 coma esto y para eso esto lo tendrías que haber medido con una precisión del medio centímetro ¿se entiende? acá en el ejercicio número 5 tenemos un caso muy similar al anterior en el que tenemos dos como resultado dos índices de sitio que nos dan para el primer rodal ahí está para el primer rodal nos da 20 y para el segundo rodal nos da 14 ¿sí? entonces este presenta una mayor calidad de de sitio porque tenemos que tiene 20 metros de altura el bosque a los 20 años y este tiene 14 metros de altura también a los 20 años y habíamos partido de 15 a los 24 y de 14 a los 11 fíjense fíjense que acá en este caso tenía una altura media dominante de 15 metros pero se había pasado 4 años de la edad base era 24 entonces ese árbol para poder hacerlo comparable lo llevamos a un valor menor de altura está bien lo que digo también se ve acá en este lugar porque tenés al ser a ver 11 1 sobre 11 menos 1 sobre 20 ¿sí? nos da un valor positivo 1 sobre 11 es una mayor de 3 sobre 20 entonces en nosotros en nuestro estado negativo ¿sí? y por eso me conviene que acá ahora con lo que es posible se reza al menor del logaritmo un valor menor este valor menor después me da 14 cuando el logaritmo ya se crece no 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 vemos el ejercicio 6 el ejercicio 6 habla sobre si se puede establecer índices de calidad de sitio que no estén basados en la altura de los árboles y esto es volviendo es la parte de de que otros métodos indirectos hay que no sea directamente trabajando con la altura media dominante nosotros hasta ahora estamos haciendo estas interpretaciones de los modelos que se basan en la altura media dominante ¿por qué se elige la altura media dominante? ¿se acuerdan? la altura media dominante es el indicador de volumen claro es el mejor indicador de la productividad si yo trabajo solamente con volumen hago un raleo y me baja el volumen para una edad determinada entonces cuando yo quiero medir el volumen me encuentro con que bajo la calidad del sitio y no es así porque estoy plantando en un mismo lugar en un mismo sitio también obviamente si yo hago un raleo y saco los árboles dominantes ahí me va a dar distinto la altura media dominante entonces tengo que tener mucho cuidado a ver qué tratamientos le hice al bosque o al robal porque me va a dar cualquier cosa a la hora de calcular el índice de sitio o la calidad del sitio como les había dicho en la en la ¿cómo se llama? en la teoría del lunes se pueden usar plantas indicadoras hay algunas plantas que son indicadores de buena calidad del sitio y plantas que son indicadores de mala calidad del sitio ¿sí? por ejemplo así que también hay malas malas indicadores ¿cómo era el toro? así que también entonces pueden haber como plantas como ¿por ejemplo? y sí por ejemplo en eucaliptus si vos encontrás pelo de chancho que es un indicador de suelos salinos obviamente que te va a dar una calidad del sitio inferior a por ejemplo taraxacum o trébol que son indicadores de buenos sitios vos lo que puedes hacer imagínate que vos tenés que hacer un modelo de calidad del sitio entonces vas recorrer las plantaciones y aparte de ver altura media dominante y edad podés anotar especies del sotobosque ¿no? entonces cuando vos anotas las especies del sotobosque podés hacer un trabajo o una nova o un análisis de frecuencia para ver si existen plantas que están anidadas a la buena producción o a la baja producción que en este caso sería una buena altura una alta altura media dominante y una baja altura media dominante Te aproveito por ¿cómo? ¿se escucha bien? ¿sí? No el sotobosque no es cierto entre el sotobosque es igual que en agronomía entonces el sotobosque es un indicador de salida y es el bosque todos los bosques no se pueden estar iguales podría ¿se hace una discriminación entre entre alguna para qué bosque que estás hablando o es en general? No por supuesto que es existen plantas que crecen muy bien en suelos salinos y otras plantas que crecen muy mal en suelos salinos ¿a eso me refería? No por eso no es algo general general vos tenés vos de hecho podés pasarlo a números vos podés decir este clon de álamo ¿sí? tiene entre esta altura medio dominante entre este índice de sitio y este índice de sitio por ejemplo entre 17 18 y medio cuando el sotobosque presenta una abundancia mayor a el 50% de trébol ponele entonces vos lo podés pasar todo a números por supuesto y esa especie capaz que es indicadora de buen sitio para una especie y capaz que es mala para otra especie el álamo en el delta se banca el anegamiento que anda a plantar un agarrobo entonces por entonces si hay si existe ese sotobosque es bueno para el álamo pero malo para el agarrobo y es muy cómodo obviamente vos cuando haces un muestreo directamente lo que haces es mirar para abajo y no mirar para arriba entonces sabés cuál es tu un mapa de índice de sitio basado en un muestreo de sotobosque lo podés hacer muy fácil ¿se entiende? sí pero lo que hay que hacer es un muy buen muestreo para hacer unos muy buenos modelos y después aplicarlo a gran escala ese muy buen muestreo lo tenés que hacer en toda una provincia ¿sí? en distintas en distintas estaciones o fijar por ejemplo no vas a encontrar una planta de indicadores si vas en invierno capaz entonces vos tenés que hacer las cosas muy bien como para poder aplicarlo sí me imagino la situación en la que dedicas a una cosa en específica te debés llegar a conocer un montón de pequeños actores por ejemplo la cartografía Tim sotobosque todo ¿querés leer un trabajo de lo que te estoy diciendo? hay uno para Lenga de hecho mira me interesa muchísimo si lo podés mandar al grupo dale hay un trabajo donde analiza el sotobosque en distintas calidades del sitio para Lenga en Tierra del Fuego buenísimo si si mira me mira ah buenísimo y ese es un caso práctico de cuáles son las especies indicadoras de diferentes calidades un muy lindo trabajo ¿y ahí abajo que tenés de sotobosque? de todo son más o menos 100 100 especies y bueno tenés gramíneas dicotiledonias por supuesto hay tres especies de lecho hay muchas compuestas también pero también hay una diferencia muy grande en la cobertura del sotobosque a medida que va se va desarrollando el bosque vos arrancás con altísima cobertura en donde prácticamente no deja pasar luz entonces tenés pura hojarasca vieron que a veces hay bosques que son muy oscuros y donde capaz que hay algún alguna plantita chiquita y a medida que va pasando el tiempo el bosque va creciendo en altura y ahí permite que de a poco entre cada vez más luz y es ahí donde empieza a haber más diversidad de plantas hasta que está el bosque ya con árboles envejecidos y donde tenés un sotobosque bastante grande si, si tenés razón que yo a lo mejor uno de repente piensa algunos que no que no o no que no que no o no que no basoras que desplacen hacia otras, en Sotobosque o en Sotobosque, en Sotobosque, sí, en Sotobosque, ahora justamente en Bosque de Ñide, en Bosque de Ñide, en Agente del Fuego, tenés alguna planta que se llama hieracium, no sé si la ubicás, en hieracium es una compuesta exótica que su crecimiento es tipo una alfombra, entonces tapa, tapa, no deja lugar para que crezcan otras especies, y es terrible porque toda la diversidad que ves termina siendo una sola especie, y es estalonífera, entonces va cubriendo, va avanzando, como si fuese toda una sola planta, un clon, y después tiene como el diente de león, los aqueños, que los va dispersando el viento, y va formando un montón de matas, y a veces vos estás en un bosque de Ñide, y es todo, todo es hieracium, entonces eso, bueno, va desplazando. Claro, H, con H de hieracium. Con H de hieracium. Sí, hieracium. Sí, aquí hay un montón de matas, y aquí hay un montón de matas, y aquí hay un montón de matas. ¿Alguna pregunta? Yo una sola, se escucha medio mal, no sé por qué, el quinto, creo que es medio tarde, ¿no? Es diferente, no sé qué puede ser, no sé si el índice de cito menos, el número 5. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está. ¿Cómo? Ahí está. ¿Cómo? Ahí está. 24. No, me da al revés. No sé qué es así, no es bueno, pero lo... Es por el signo menos, papá. Es por el signo menos, papá. Este menos... ¿Cuál es el signo? A ver, espera. Este menos... Este menos... Es menos B. ¿Ves acá? Ese es el modelo. Entonces, menos B... ¿Menos 8,7? ¿Menos 8,7? ¿Menos 8,7? Menos, menos 8,7. Ah, ahí está. Listo, sí, 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 buenísimo. Listo, sí, sí, buenísimo. Es eso. Ahí está. Ahora lo cambio. Ahora lo cambio. Ahora lo cambio. Dale, dale. Sí, que me doy cuenta, recién no me escucho. Y es muy, muy retrasado. O sea... ¿Móven? Era esa pregunta, nada más. Recién puedo escuchar mi voz, es como... Como tal? Como tal. Como tal, creué. Si, sale ahora. A tal cosa. Yo te quería hacer unas consultas en mano de la última parte de Power de las curvas anamórticas y polimórticas y son modelos matemáticos métodos paramétricos Ah, sí Ahí te recomiendo que para entenderlo ¿pudiste ver el video? No, eso no lo vi No, eso no lo vi Estaba leyendo el guau Ah, claro Bueno, ahí la pregunta seguramente es la diferencia entre un método anamórfico y polimórfico Sí, algo me acuerdo que hicimos que los polimórficos eran para parcelas permanentes Sí, sí se pueden usar con las parcelas permanentes El polimórfico en realidad lo que hace es hacer un modelo por calidad de sitio Entonces lo que haces es agrupar los datos en calidades de sitio y esos datos le haces un modelo Entonces lo que te quedan son un grupo de modelos que explican cada calidad de sitio Eso es polimórfico Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando vos tenés varios modelos distintos y los juntás todos se pueden cruzar porque cada calidad de sitio es independiente de la otra En el caso de los anamórficos vos juntás absolutamente todos los datos y haces una sola curva que son los ejercicios que estamos viendo ahora Vos tenés un solo valor de B en este caso Es un solo valor de B que aplicás a todas las calidades del sitio Entonces, el anamórfico tenés un solo valor de B y el polimórfico tenés un B por cada cría del sitio Puede ser de la misma especie y todo Siempre estás hablando de la misma especie Gracias 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 Vamos a trabajar con eso Sí, va a estar bueno Tiene una parte introductoria medio complicada pero vamos a sobrevivir todos y después vamos a hacer ojalá estaría bueno Arrancamos a las dos con eso ¿Cómo? No, no, no A las dos A las dos No, no A las dos A las dos A las dos Pero está bien Sí, no es cierto Entonces tú y en Sinas no como la vez pasada Sí, sí, sí Me pareció más Me pareció más Con lo que Sí, mejor Con este práctico va a ser más fácil entender estructura de densidad Lo dejamos como final Que dijiste que era un tema interesante Sí, sí Está bueno A una hora No se lo pierdan Continuará Sí, gracias por todo Entonces nos estamos viendo la próxima Dale Saludos Manu Yo te hago una consulta Yo te hago una consulta Sí, yo sí Con respecto a eso de las clases Con los videos que están colgados en el aula ¿Me alcanza? Porque yo los lunes como trabajo siempre me pierdo la clase de los lunes Sí, sí Sí, sí La real La Nista Nista Sí Por ejemplo la de No sé si pudiste ver la de calidad del sitio Ahí está Sí Cada filmina Cada filmina está bien explicada De hecho la clase de lunes tardé exactamente lo mismo que el video Listo Yo venía manejándome así Miraba los videos Sí Bien No, sí Se supone Gracias También Bueno Nos vemos entonces Ok Manu Gracias Hasta el lunes Buen fin Adiós 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 Adiós